Este delicioso postre se prepara en 5 minutos, solo con 3 ingredientes, sin harina y sin horno. 7 gramos de gelatina neutra en polvo y media taza de agua. Remueve con un tenedor y espera a que se hidrate. 500 gramos de melocotón en almíbar. Reserva un trocito para la decoración. Bate un minuto. 400 ml de nata o crema para batir. Bate 2 minutos a velocidad media. Calienta en el microondas 30 segundos la gelatina y ponla en el melocotón. Vierte el melocotón en la nata montada y mezcla despacito. También he puesto 2 cucharadas de azúcar glas. Vierte la mezcla en un molde o en vasitos. Guárdalo en el frigorífico una hora. Lo he decorado con unos trocitos de melocotón, cerezas, un poco de canela en polvo, nueces y pasas. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!